Eres todo lo que soy, mi máximo amor, y gran salvador, oh, te amo a ti mi Dios, folclórico es tu amor y perdón no tiene fin, eres mi amor, eres todo lo que yo soy, eres mi gran Señor, te amo Dios, tu amor y perdón es folclórico, no tiene fin, grande es tu amor, eres Dios del universo, te amo Dios eterno, eres mi vida, te amo Dios eterno, no entiendo nada, sin tu amor Dios, todo se me escapa, no quiero dejar tu amor, sin ti no soy nada, oh, mi Señor, te doy gracias mi Dios, por mi vida y por un día más, eres consolado y suficiente salvador, te amo Dios, te amo Dios, Dios eterno, te amo Dios, oh, 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 oh amor jamás tendrá fin tu amor y perdón es cuán grande dios folclórico eres señor te amo señor eres mi gran salvador no me importa lo que digan de mí mi dios eres mi razón de existir te amo mi dios te amo señor te amo eres lo que soy te amo señor eres todo lo que yo soy hijo tuyo soy yo y ese es lo que soy wow o te amo dios wow eres lo que soy wow eres vida eterna y pan para el hambriento dios